Cuánto dolor me causa no tenerte conmigo Me invade la tristeza, no dejo de pensar en ti mamá Jamás imaginé que un día te irías tan lejos, no volverías nunca más No puedo comprender esta soledad A pesar de todo este profundo dolor Quiero decirte que Que aprendí a extrañarte con una sonrisa Aprendí a sentirte sin verte Aprendí a soñar con los ojos abiertos Aprendí a caminar mirando el cielo Oh 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 Gracias por ver el video